En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos importantes aquí en la región y usted podrá conocerlos a continuación en nuestro clip informativo del jueves 28 de noviembre. Bienvenidos. El alcalde de San Alberto, César Edgar Ricardo Díaz, denunció que está siendo víctima de extorsión por parte de un grupo armado al margen de la ley. Son medios extorsivos que hacen por redes sociales y por videos bastante amenazantes donde dicen que estamos en una alerta donde hacen unas amenazas directas para mi familia y para mí. Un hombre identificado como Jonathan García y conocido como El Chongo fue asesinado con arma de fuego en la vereda El Pozón, zona rural de Codazzi, César. El cuerpo presentaba un impacto de bala en el rostro. Personal del CTI realizaron la inspección técnica correspondiente mientras que las autoridades investigan el caso y los móviles del crimen. En un hospital de Aguachica permanece Jenny Paola González Ortega, prima de Karen Dayana González Ortega, víctima de un feminicidio en Morales, Bolívar. La prima sufrió graves lesiones en sus extremidades al intentar detener al agresor Julián Sánchez Orellano, quien la asesinó a puñaladas. La administración municipal ofrece 10 millones de pesos de recompensa por información sobre el paradero del fugitivo. Ante un juez de control de garantías, se llevará a cabo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra José David Medina Rodríguez por el delito de acto sexual violento agravado. El procesado, quien laboraba en una institución privada en el norte de Valledupar, está siendo investigado por presuntamente tocar en sus partes íntimas a una niña de 3 años. Wilmen Vázquez Molina, funcionario público cesarense, enfrenta una actuación preventiva por parte de la Procuraduría Regional del Cesar por intentar ejercer como director de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, sin cumplir los requisitos necesarios. La Procuraduría le exigió abstenerse de presentarse como director general encargado, firmar actos administrativos y exigir cargos a funcionarios declarados insubsistentes. La guerrilla del ELN desmiente responsabilidad en la muerte de dos personas que salieron desde Valledupar hacia Tame, Arauca, para adquirir maquinaria amarilla. Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra España fueron encontrados sin vida después de ser secuestrados y extorsionados por 100 millones de pesos. El senador Didier Lobo condenó el crimen y exigió acciones del gobierno para combatir la delincuencia en la región. No tenemos ninguna responsabilidad en los hechos conocidos el 26 de noviembre. En la vereda del susto del municipio de Tame, fueron encontrados sin vida los señores Emiro Galvis Sanguino y Dionis José Sierra, quienes según medios de comunicación fueron secuestrados y luego asesinados. En esta zona operan las bandas mercenarias, narcoparamilitares de Antonio Medina y Pescado, en contubernio con las Fuerzas Armadas del régimen colombiano. La optómetra codacense Dina Morales se pronunció ante la muerte de su hijo Juan Felipe Rincón Morales, ultimado a bala en hechos confusos el pasado 24 de noviembre al sur de Bogotá. La madre de la víctima pidió prudencia hasta que las autoridades esclarezcan lo ocurrido. Alianza Fútbol Club presentó al volante Luis Pérez como nuevo jugador del equipo Vallenato. Soy un jugador que tiene mucha marca, juega muy bien con la pelota, tiene llegada al área y nada, acoplándome a la idea del profe para poder sacar el objetivo que se va a plantear. Pérez es la primera incorporación confirmada para integrar el equipo con miras a la temporada 2025. El departamento del Cesar dejó una actuación memorable en el canotaje del eje cafetero 2024 gracias al extraordinario desempeño de Liz Janet Mosquera, quien se destacó logrando dos medallas de oro en la modalidad de slalom femenino, dominando las finales de kayak y canoa individual femenino K1 y C1. Río de Oro tendrá un distrito especial de seguridad, luego que en un consejo de seguridad se sustentara la complejidad de orden público en el sur del Cesar. Luis Percuello y Manuel Julián, pioneros de la nueva ola del Vallenato, presentan hoy en Valledupar su nuevo álbum titulado Tendencia, un trabajo que reúne 15 temas diseñados para cautivar a todos los amantes del género. Viene Lucho Alonso, Chiche Maestre, mi compadre Manuel Julián, de mi autoría. Son historias reales, pueden escuchar historias que contar, canciones que puedan dedicar también.